que es importante que tengamos condenas ejemplarizantes. Este es el pedido de Ingrid Betancourt al Tribunal Especial de Paz por su secuestro de seis años a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aceptaría que los exguerrilleros no vayan a la cárcel a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas. Yo creo que tiene que ser una condena de pérdida de la libertad, no en la cárcel, pero sí con restricciones de movilidad, o en sus casas, o en un espacio en donde ellos viven, pero que sientan que están restringidos en su vida por lo que hicieron. El miércoles, Betancourt confrontó a líderes de la guerrilla en la Comisión de la Verdad que surgió del Acuerdo de 2016 para poner fin al largo conflicto armado en el país. Asegura que no vio conmoverse a los antiguos comandantes de la guerrilla ante los relatos de sufrimiento de sus ex-rehenes. Yo creo que ellos tienen una dificultad en sentir, y esa es una dificultad que pienso que está ligada a su ejercicio como señores de la guerra. Trece años después de su liberación, en 2008, todavía sufre al recordar su cautiverio en la selva, mientras su padre moría y sus hijos dejaban la adolescencia. El sufrimiento de mis hijos, eso es un dolor permanente. Es decir, en cualquier momento que tenemos detención en la familia, inmediatamente sale a resurgir el dolor del secuestro, la imposibilidad de llenar los vacíos de ese tiempo y de esa distancia en el cual nos estuvimos juntos. La ex candidata presidencial espera que el proceso de paz se desarrolle sin impunidad y clama por una reparación fundamental para el país, con seguridad y libertad, sin miedos ni polarización.